de la sociedad nacional de industria está justamente con nosotros. Señor Márquez, muy buenos días, gracias por acompañarnos. A ver, ¿cuál es un poco la preocupación? La sociedad nacional de industrias, este el tema de tía María, pero también, digamos, una desaceleración de la economía, ¿qué plantea al Ejecutivo, al Ministerio de Economía, a la sociedad nacional de industrias, un poquito para reactivarnos? Bueno, nosotros vemos que este plan de competitividad y productividad es un plan a mediano y largo plazo. Por lo tanto, el mismo ministro lo ha dicho, tal vez pueda funcionar en los próximos años. Lo que a nosotros nos preocupa es qué vamos a hacer de aquí a 15 meses antes de las elecciones. No podemos llegar como país sin empleo a las elecciones y esa es nuestra preocupación como gremio. Lo que nosotros proponemos es por decirte cosas de inmediato, cosas con. Entonces, digamos, satisfechos vamos a analizar porque bueno, ayer se filtró algo, lo publicó el comercio, cosas interesantes respecto a este plan de competitividad, el tema de la infraestructura, pero a corto plazo, ya, ya, ¿qué es lo que plantea ahora? Nosotros planteamos por decir, hay seis mil obras trabadas en las regiones y municipalidades del interior del país y la Contraloría está trabajando con el legislativo para destrabar esto porque eso es algo que de inmediato se puede hacer, ¿no? Es algo que está ya programado y los, las autoridades tienen miedo de agarrar proyectos que ellos no han hecho y que por ahí están estos proyectos sobredimensionados. Y esto es una, y esto hay seis mil obras y yo lo he chequeado porque he llamado a varios presidentes de regiones y me han dicho, sí, es correcto todavía. Ese es un tema que nos puede ayudar de inmediato, ¿no? Otra de los temas es de que nosotros podemos, ¿no? Trabajar y venimos pidiendo las compras del Estado. Las compras del Estado, como mi Perú, que están en el Produce, tienen que destrabarse y realizarse de inmediato. Aquí hay un problema porque los ministerios de forma voluntaria le tienen que entregar al Produce para hacer las compras y eso no va a suceder a menos que el Ejecutivo, ¿no? Ordene, ordene, así como ha ordenado para que, por decir, se hagan, este, obras rápido para los panamericanos, no solo las obras de infraestructura, sino otro tipo de obras, así tiene que haber una directiva directa para que en lo que es compras el Estado pueda funcionar. Eso es lo que nosotros estamos proponiendo. Pero además, nuestra propuesta viene en cuanto a que hay capacidad instalada hoy en el Perú y que no se está usando. Y te pongo ejemplos clarísimos. Pesca para consumo humano, que significa la exportación de pota congelada y demás especies, porque eso es más que nada fileteado y entonces eso te crea empleo masivo. Ese sector, ¿no? Tiene que ser destrabado y ya, ya hemos visto que el último viernes la ministra está destrabando y es más, se va en los días a la China. Y eso es lo que nosotros pedimos, ¿no? Destrabar este sector de pesca para consumo humano. Y además... A ver, explíqueme, caballero, ¿cómo se destraba este sector para pesca de consumo humano? Bien simple. El promedio para que te den el permiso para que saques un contenedor, por decirte, de pota congelada, demora 21 días y eso no tiene pie ni cabeza. Porque apenas terminas de la fábrica, lo tienes que tener en dos, tres días afuera o en un día. Y eso es lo que pasa con otros productos. Pero aquí los permisos, los permisos te lo dan en 21 días en promedio. Eso se tiene que reducir, eso es destrabar. Ok. O si no, las conchas de abanico, ¿no? No estar tres meses esperando un permiso para salir y para poder exportar. Entiendo que ya eso también lo está solucionando y ya lo solucionó la ministra. Entonces, ¿qué sucede? Pero no es solo eso, también hay problemas del sector con su NAT, ¿no? Que también tienen que arreglar ciertos problemas. Pero este es un sector que exporta 1.400 millones de dólares al año y puede triplicar en los próximos años su producción con la misma capacidad instalada. Otro sector es confecciones. Confecciones es un sector en el cual se tiene que trabajar también en varios mecanismos mediante los cuales nosotros le hemos hablado al gobierno, específicamente al MEF, para que crezca otra vez el sector a lo que es su potencial. Otro sector es, y ahí no hay más inversión que hacer, eso es de inmediato. Y otro sector es servicios, la exportación de software, exportación de servicios de estudios de construcción, de arquitectura, todo lo que es servicios. Este es un sector que es el que más crece en el mundo, esto es el área digital, y acá en el Perú se tiene que incentivar eso, porque eso no te crees, no tienes que hacer grandes fábricas ni grandes inversiones para salir. Esas son cosas que la tienen que hacer de inmediato. Yo saludo... ¿Qué es lo que falta? ¿Regulación para el tema, para facilitar que se generen empresas de servicios? Yo me acuerdo que había el tema de la tributación, porque claro, si tú haces el servicio acá, tributabas doble, o sea, ese tipo de cosas que se tiene que corregir. Exactamente, no solo eso, sino cuando se han dado los incentivos, por decirte, en lo que es innovación, ¿no? Y que se permite inclusive la deducción hasta 175%, en cuatro años se han presentado 40 empresas, y con 40 empresas, en un área donde hay 200.000 empresas que están en servicio y 1.500 exportan, no es nada. Entonces, esas son las cosas que nosotros decimos. Tenemos que trabajar y priorizar lo que se puede hacer de inmediato. Es correcto. Están comenzando a trabajar, y saludamos nosotros que en el tema forestal el gobierno se esté apurando, el ministerio se esté apurando. Sí, he visto que hay unas disposiciones para fomentar ese sector. Pero lo que pasa es, por decirte, que cuando tú ves, es que hay inspecciones que ahora se van a hacer que no se han hecho en una década, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos hemos demorado tanto? Si nosotros el año pasado hablamos sobre ese tema, y esperamos ahora a la presentación de este esquema para comenzarnos a mover. Ok, yo saludo que está eso, pero lo que nosotros decimos, hay sectores en los cuales, y hay temas en los cuales sí se pueden hacer reactivación de inmediato. Lo que el gobierno necesita es cómo encarar de inmediato la creación de puestos de trabajo, y sí se puede hacer. ¿Usted cree que no le están dando ese peso, esa importancia, finalmente, a este tipo de normas que puedan un poquito destrabar proyectos y reactivar la economía? Por supuesto, ese es el problema. ¿Y por qué cree que no lo están haciendo? Porque en verdad te voy a decir una cosa, este gobierno ha encontrado, ¿no? Ha encontrado demasiado problemas en todos los sectores, ¿entiendes? Y entonces, muchas veces, ¿no? Nosotros trabajamos con los ministerios, trabajamos con los ministros. Muchas veces hay disposiciones de ellos, pero cuando van, por decirte, al tercer nivel, no lo ejecutan. Y te voy a decir una cosa, el día de ayer, en un canal, ha salido una denuncia en la cual la intendencia de bomberos ha comprado 40 unidades. Sí, la conozco. ¿No? Sí. Ya. Pero ¿qué sucede? Por decirte, han esperado de que sea, que se dé una condición de urgencia para tomar esta decisión. Y eso es lo que nosotros decimos, que este funcionario ha esperado un tiempo para que llegue a hacer urgencia. Es decir, no toman la decisión en estos niveles cuando se tienen que tomar. Lo mismo pasa en medicina, lo mismo pasa en pesca. Nosotros estamos viendo de que eso de que no se emiten las órdenes de compra y se espera que haya un vacío, que haya una urgencia para que se pueda, como funcionario, directamente comprar, eso está mal. Eso está muy mal. Y cuando ha sido la última vez, nos tenemos que ir desgraciadamente, pero ¿cuándo ha sido la última vez que ha habido una reunión, un diálogo justamente con autoridades del Ejecutivo? Ministro de Economía, de la Producción. Nosotros hemos tenido, no me puedo quejar, hemos tenido reuniones. ¿Entiendes? Hay reuniones, digamos, hay apertura al diálogo, pero no hay una, digamos, un correlato en finalmente la ejecución hacia abajo en los ministerios. Exacto. Esa es la verdad. Bueno, pero eso nos lleva también al tema, pues, de la reforma del Estado. O sea, claro, nosotros creemos que cambiando ministro se refresca, pero lo que tenemos que reformar es justamente la burocracia en los ministerios para que lo que se decida pueda ejecutarse de manera mucho más rápido. Y ese es un toro que nadie quiere coger por las astas. Una última que me da curiosidad. ¿Cuál es la relación entre la Sociedad Nacional de Industrias y la CONFIEP? La relación es que somos empresarios privados. Sí, pero ustedes son parte de la CONFIEP o no? No, nosotros no somos hace muchos años. Ok, quiere decir que en algún momento lo fueron. Ha habido una división. ¿Por qué? Te explico una cosa. La Sociedad de Industrias tiene pequeña, mediana y gran empresa. Ok. Ok. Cuando tú vas a la CONFIEP, ellos representan a cúpulas de gremios. Ahora, tú no tienes 10 mil bancos. Nosotros sí tenemos 10 mil empresas en textiles y confecciones. Tú no tienes 5 mil empresas de generación de energía eléctrica. Tienes 5. ¿Me entiendes? Correcto. Entonces, los intereses son diferentes. ¿Me entiendes? Son diferentes. Entonces, ¿quién diría que tiene mayor representatividad del sector privado? ¿La confirmo ustedes? Miren, ellos representan el 50% del PBI, nosotros el 50%. Y te estoy hablando de la Cámara de Comercio, que tampoco está, y ADEX. Pero nosotros constantemente coordinamos. Ok. Constantemente coordinamos. O sea, yo todos los días converso con la CONFIEP. Ok. Pero la representatividad, ellos lo saben. ¿Hacen suyas las sugerencias que le plantó la CONFIEP al Ejecutivo? Nosotros hemos dicho de que son, que pueden completarse, porque no han puesto lo que estoy hablando ahora. Correcto. ¿Me entiendes? O sea, si yo no pertenezco ahí, mal haría yo en cómo se llama, en decir que me representan. ¿Me qué? Yo he dado unas ideas, pero estamos, lo que yo quiero dejar en claro es que nosotros, si bien es cierto, no estamos en CONFIEP, nosotros constantemente coordinamos con CONFIEP. Ok. Y por decirte, para hacerte franco, el tema de Tía María, el tema de Arequipa, nosotros, al igual que CONFIEP, estamos apoyando lo que es la minería, lo que es, ¿cómo se llama? Tía María. Correcto. Y en ese sentido, no tenemos ningún tipo de diferenciación. Correcto. Ricardo Márquez, muchísimas gracias y estaremos atentos finalmente a cómo responde el Ejecutivo respecto a este tema. Siempre yo hablo, ¿no?, de la reforma y son cosas que más allá de la reforma política que se ve en el Congreso de la República, hay muchas cosas que podría hacer el Ejecutivo para justamente reformar. Muchas gracias. Una pausa y venimos. Ya regresamos con Informamos y Opinamos con Cristian. Pausa